En las últimas horas fueron habilitados los servicios neonatales de la clínica del Prado. Así fue autorizado por la dirección seccional de salud después de concretar los mejoramientos exigidos según la normativa. Un proceso similar se adelanta también en el hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado para la reactivación de estos mismos servicios. La clínica del Prado atendió en 2012 un total de 8.203 nacimientos, 98% de ellos a madres de estratos 1 y 2. Luego del cierre las directivas de la clínica del Prado se pusieron a trabajar para que el impacto de la no atención no fuera tan crítico. La reapertura se logró tan rápido como los compromisos adquiridos fueron aceptados por la seccional de salud y protección social de Antioquia. Nuestro grupo directivo y los funcionarios de la seccional desde inmediatamente el cierre que fue el día 13. El viernes en la tarde ya la seccional me comunica que es levantada la medida que ellos habían tomado. Y el sábado 16 en acto de ellos vienen y quitan el sello de la unidad. Por lo tanto es una gran noticia la apertura. La seccional aclaró que el cierre no obedeció al mal servicio de la clínica sino por una normatividad concreta que obliga a separar la unidad de cuidados especiales neonatales de la de cuidados intermedios. La unidad de cuidados intensivos neonatales nuestra es una unidad que tenía los dos servicios juntos. Por lo tanto según la normatividad que es una normatividad que no en todos los países del mundo y aún aquí en Colombia no se ejerce porque amerita una reforma en infraestructura. En nuestro caso nosotros tenemos un nuevo proyecto que para mayo del 2014 estará funcionando y acogemos esa normatividad en el nuevo proyecto pero aquí tiene que ver con la infraestructura de separar los dos servicios. La clínica del Prado atendió en 2012 un total de 8.203 nacimientos, el 98% de ellos para familias de estrato 1 y 2 y un 25% de madres adolescentes. Las directivas de la clínica del Prado esperan que el Manuel Uribe Ángel de Envigado también reabra su servicio de atención a neonatos próximamente.